En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuenta que llegaban en sonederos Ampliando seis cadenas besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Y como goza, mami Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Ay, esclavo de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó No, 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 no Esa nena se la respeta Pa' empezar yo les pido a todos Un aplauso bien grandote Pa' animarme y pregonar Mi saludo bien sincero De Playa Vicente, Veracruz Vengo a cantar de mi rey Playa te mando un saludo con que Vamos a bailar, vamos a gozar Pero, 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 pero No puedo faltar, no puedo bailar No le pego a la negra Una disculpa porque mi garganta empezó a fallar No le pego a la fiesta Porque a esa negra se le respeta No le pego a la negra Tengo frío, tengo frío, pero que hay calor No le pego a la negra Y no me le pego a la negra pa' mí